muy buenas de tn día tarde o noche depende a la hora que estés viendo este vídeo cuadrado entonces señores aquí les traigo un juego nuevo que salió bueno relativamente nuevo por casi uno de ita ya que salió pero es nada más y nada menos que The Evil Waiting así que se llama verdad The Evil Waiting 2 The Evil Waiting 2 o The Evil Waiting 2 vamos a ver que lo vamos a jugar aquí en en pc señores que yo la compré para pc porque no tengo xbox creo que está en play 4 también pero la compré para xbox digo para pc que me funciona manito y ustedes saben porque como yo le digo yo juego de todo pc playstation 4 pc playstation 3 playstation de lo que sea nintendo de lo que sea de todo de todo de todo vamos a ver aquí mi gente que lo que con que lo que con este juego de que que es buenísimo yo jugué la parte 1 hace mucho cuando salió en el 2014 creo yo que fue pero no la llegué a acabar la parte 1 para serles sinceros jugué un pedazo ahí era demasiado sangrienta yo creo que está también es sangrienta porque eso es como de de terror o algo así y este en esta me parece como que la hija se le murió en la parte 1 de que a los últimos mataron la esposa y la hija que se yo algo así fue pero vamos a ver aquí como el acoetión nueva partida y le damos ahí a continuar a ver cómo procedemos con esto pues mira lo hay ahí está el chamaco sebastián creo que era que se llamaba con la niña y la esposa supervivencia pesadilla inexperto vamos a ponerlo normal ahí que me imagino que normal es supervivencia puntería asistida desactivado activado vamos a ponerlo ahí señores en activado la puntería asistida porque porque yo no soy muy experto en la cuestión de disparar así para la pantalla yo soy más experto en dar trompa pata y cuchillazo así peleando pero en eso de apuntar con pistola yo no soy muy experto me lo encuentro como medio incómodo así con el control ustedes me entienden ese es el lío ahí comenzó una cuestión quemándose un dibujito un dibujito quemándose ahí mire dice mamá mi dad mamá papá y yo capítulo uno en las llamas la casa está prendida en fuego asustó el hombre no hace nada no hace nada en ningún lado señor todavía vamos a entrar para allá entonces ok que le di a la cofreco prendida en fuego vámonos por atrás entonces vámonos por atrás una bolita aquí aquí a la tampoco abre oye como dijo en codo ah lili estoy aquí donde estás dios está en el piso de arriba ah la hija la hija ey oh freco se prendió en fuego por ahí brinca eso muchacho brinca eso no puede pasar por ahí a ver agua agua no se abre una llave de agua bueno como para acá que van hoy de la cocina por supuesto era una puerta allá que le he terminado como ha pasado esto si está arriba entonces dijo que estaba arriba pero lo calumni uchi 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 la chamaquita gritando ії uchi 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 ld ja healer para abajo ah ahí se agacha uchi 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 Y ahí vuelve y se para Mírala aquí Aquí está la cara Uy Uy muchacho Oye esa vaina ¿Qué? Sal de ahí muchacho Llévate a tu muchacho Y sal de ahí Ah era soñando Oh freco Míralo ahí Era soñando Era soñando Y entonces Borracho está Oh freco Que humo No me diga que le siguen Primera persona Oh pero Esa es esa Esa Es policía Era policía en la parte 1 Que andaba con él Esa tipa nunca me da buena opinión Que ellos no lo quisieron Cálmate Sebastián Sabías lo que iba a pasar En ese hospital ¿Verdad? Lo de Dicon Forma parte del pasado Debes olvidarlo Oye Ya estaba en la parte 1 No me obligó Pero él no tenía respuestas Tú sí Tú sí Vas a hablarme Sobre Mobius Ajá Ajá Esto es lo Merimblá He venido por esto Hay la foto De la hija ¿Dónde la encontraste? Lily aún está viva ¿Qué? ¡Oh! Lily murió Leí el informe policial Fui a su funeral Está temblando el control Fingir una muerte Es un juego de niños Y va a salir De entre las sombras Solo para mentirte Uy Lily está viva Y con nosotros Pero corre peligro Ayúdanos a salvarla Está viva la carajita ¿Salvarla? ¿Qué le habéis hecho? Quítame las manos De ti Vuéltalo Es tipo un verdugo Míralo ahí Míralo ahí Así otro leg Ándale porra Se dé cuido Ojalá hubieras venido Voluntariamente Sebastián Pero no tenemos tiempo Para tonterías Te necesitamos Ay mamacita Lily te necesita Lily Muchacha ¿Dónde tú estás? Estoy de mayo Sebastián Sebastián Es que se llama Sí Genial ¿Dónde estamos? En una de nuestras instalaciones A ver No No puede ser que sea en primera pelchola Ay no 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 Si así yo no juego esta vaina Pero en la parte 1 no era primera pelchola Para que les ayudase Al menos tu terrible sentido del humor sigue intacto Que bobo De basta de tonterías ¿Dónde está Lily? Paciencia Todas tus respuestas están aquí Pero cuando salió a lo primero Salió caminando normal El incidente del hospital psiquiátrico Bicol fue Un contratiempo desafortunado Pero usamos el conocimiento obtenido Para construir Un nuevo y mejorado sistema STEM ¿Quién está hablando? ¿Qué tiene que ver esto con mi hija? Imagínelo Millones de mentes Conectadas entre sí La felicidad de uno Es la felicidad de todos ¿Onde? Esta máquina Este Milagro Hará que nuestra especie Alcance la grandeza Debíamos comenzar con una mente Lo bastante pura y limpia Como para sustentar miles de personalidades La mente De una niña inocente ¿Ah? Lily, cate ya ¿No viste ahí la hija de él? Conectasteis a Lily a esa máquina ¡Ay, si lo agarra! Su hija es muy especial La candidata al núcleo más estable que hayamos probado Gracias a ella El nuevo STEM ha sido un éxito arrollador Hasta hace poco Hace algo más de una semana Lily desapareció Dejó de enviar señales Y el entorno de STEM comenzó a colapsar Creímos que era un fallo técnico Solucionable Y enviamos dentro a un equipo de agentes de Mobius Pero perdimos el contacto con ellos Y STEM se silencio Piensa en esto, señor Castellanos Le estoy ofreciendo una oportunidad No solo para volver a ver a su hija Sino para salvar su vida Algo en lo que antes creía haber fracasado Pero esto es una especie como de matri entonces, señor O dejarla morir Decida Miércoles, lo van a obligar el tipo que se meta ahí Velo ahí Suerte, Sebastián Por favor Colabora con los miembros del equipo que encuentres ahí dentro Sé que no te fías Pero tienen el mismo objetivo que tú Así es Me las apañaré solo Recuerda llamarme cuando encuentres a Lily Para que podamos comenzar con la extracción Yo ayudaré fuera Puesto como matriz, señores De matriz Y alguien más estará ahí dentro Para apoyarte ¿Preparado? Le mandé un robot, una vaina Ese tipo no me da buena pena, ¿no? Es un azaroso ese Ten cuidado, Sebastián Confiamos en ti Vamos, vamos, dale Está temblando esto, señores Dos Dos Uno Correcto Se fue el húmelo Agarre el húmelo Agárrenlo Agárrenlo Ah, pero se va a matar el hombre Está cayendo de muy alto A Tango World Producción Ahora de que se ve bien Se ve bien, señores Se ve bien Se ve bien Se vení, tío Yipa Cayó Ah, pero este ahora Que está comentando De Evil Wiking Dos ¿Y entonces? Es esto Ah, pero estoy yo Señores Estoy caminando Uhhh Esprintal Ay La carajita está llamando Allá En aquella casa Ah, pero es lo mismo Que pasó lo primero Uhhh Uy Desapareció Y Le posa Epa Detectivo Tenemos una llamada A todas las unidades 1199 Código 3 Hospital psiquiátrico Víctor Ajá Mira, eso es matri Eso es matri ¿Qué? Que lo llaman por el teléfono Hola Sebastián ¿Estás ahí? Kidman Oh, qué Reacciona, Sebastián Has llegado bien ¿Cómo te sientes? Fatal Como con la peor Resaca No te preocupes Pasará en cuanto Tu mente se haya adaptado Ahora estás en una zona Separada del sistema principal Así es como podemos Mantener la comunicación contigo A este constructo Lo llamamos tu habitación Es una zona segura Formada con tus propios recuerdos Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así ¿Dónde están mi mujer Y mi hija? Este sitio parece Mi despacho En el departamento De policía de Crimson Lo construyó Tu subconsciente Deberías hacerte Esa pregunta A ti mismo ¿Oye? Manos a la obra Hemos enviado Cierta información A tu habitación ¿Estás viendo algo raro? Algo raro Alá Aquí hay fotos De unos cuantos Agentes de Mobius Tu equipo perdido Supongo Son ellos Si encuentras a alguno Avísanos Eres nuestra única línea De comunicación Con STEM Están atrapados En Iunion Y también buscan a Lily ¿Union? Es una película El entorno de STEM Fue diseñado Para parecerse A una pequeña ciudad Llamada Union Genial Así que también Hace falta rescatar A tus expertos ¿No? Si alguien puede hacerlo Eres tú Gracias por el voto De confianza Pero solo he venido A encontrar a Lily Ahí hay más información Examinala Antes de irte Bueno Informémonos Señor Baker Líder del equipo Es el primero Al que debería Intentar encontrar O es el líder Es el especialista En combate Y planificación Técnica ¿Esto qué es esto? Lily Tu equipo Y ahora yo Todos atrapados Dentro de STEM Sigo sin entender Por qué no los puedes Sacar de sus vainas Y despertarlos No funciona así Sin un núcleo No podemos acceder Al sistema En este punto Extraer a alguien De STEM por la fuerza Supondría su muerte Y dejar su conciencia Atrapada allí dentro ¿Es su madre? No Dios Tiene buenos planes De contingencia Y el niño Señalar lo obvio No acelerará las cosas Tienes que encontrar A Lily De lo contrario Moriréis Igual que todos Los que están dentro Qué gancho Cayó en el gancho Él es mío Y está buscando Ahí A la hija Harrison Especialista en combate Esperemos que sepa Cuidar de sí mismo 7 Sykes Un técnico Pero al menos Tiene cierta formación Con armas cortas Comunicación de manera De armas pequeñas La chinita Aquí es como la chinita La chinita Hoffman Yokiku Psicología y vigilancia Yokiku Hoffman Con esta Con esta Hay que tener Cuidado Ese es el Américo Y este O'Neill No esperarían Encontrar problemas Si solo mandaron A estos técnicos Abecación de equipo Logístico Y esto Oh Mira, mira Una lamparita Ahí Una luz Mira, hay un foquito Ok Tiene un foquito El hombre Y este Aquí ¿Qué? Este ¿Qué? Ahí Dale ahí Y unión Tiene pinta de ciudad Anodina De Estados Unidos Se diseñó así Para mantener relajados A los sujetos De las pruebas Tranquilos Y relajados Justo lo contrario De Beacon Lo que pasó En Beacon Escapó a nuestro control Tampoco parece Que esta vez Tengáis mucho control Sobre el asunto Mira No sé Qué es lo que Te vas a encontrar allí Si necesitas Información Habla con alguno De los habitantes Del lugar Ya sabes Examina la zona Como me enseñaste En la policía De Crimson Nunca fuiste Una detective De verdad Kidman Y tú ya no lo eres Pero intentemos Investigar un poco De todas formas ¿Vale? Vale Vamos a investigar Investigar Que no Verdad Que hay Bueno Por lo menos En tercera persona Le puedo meter mano Lili hizo este dibujo De mí Se quemó Junto a todo Lo demás En la casa Mi primera mención De honor Esto parece De otra vida Supongo Que porque lo era Y vamos a salir De aquí A ver señor Que hay Un gato Matri Recuerdo haber tenido Un gato Matri Hasta aquí Hay un gato Como en Matri Proyectores de diapositivas ¿De dónde ha sacado Esto a mi memoria? ¿La guardería? Muy bien Oye el gatito ¿Qué pasó Gatito? ¿Qué pasó? Es una hembrita Parece Oye Miau Afrique ¿Qué es? Uuuu Estoy para grabar Para grabar Para grabar Para grabar Sobrecrito Para grabar Ok ¿Qué más hay para acá? El espejo Que está brillando Ok Le digo Vamos Allá vamos Otra vez A través del espejo A través del espejo La parte 1 Yo creo que había Un espejo También Capítulo 2 Algo no va bien Llegó a la casa Llegó a la casa Llegó a la casa Lili ¿Qué pasa? Aquí hay una fusión Como The Matrix Y Inception ¿Se acuerdan de Inception? ¿Se acuerdan de Inception? Cuando uno se mete en los sueños Donde está Leonardo DiCaprio Se meten en los sueños Y cosas así Sueño entre sueño Y entre sueño Puede arreglar todo Ay, mira la carita Le decocotaron el muñeco Hoy lee Tengo una familia Maravillosa Una mujer increíblemente Inteligente Y hermosa ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira Has trabajado demasiado Estás desvariando Seguro que no te has pillado algo Y así se fumó una vaina Dice la mujer Y ahora ¿Dónde fue que llegué? Hay un hoyo Hay un hoyo en el fondo del mar Y ahora otra vez Negra todo Ajá Y Bueno, esa es la única puerta que hay ¿Vamos a entrar ahí? ¿Qué hay aquí? Ah, pero ¿verdad? Yo tengo un foquito ¿Dónde lo hay? Ah, aquí En el B En el B el foquito, señores No hay nada Sombra Nada más Entrete Es una puerta ahí Una puerta Una puerta ¡Oh! Si yo presiono Ahí Corre rápido O está cerrado Ahí Ahí Y para adentro Oh, pero no lo hizo Oh, ahí La cuestión Ah, pero miren Se va Se va Se va cansando Se va Se va agatando la cosa La energía Oh Oh Y ahora Se cerró la puerta Abre Ah, pero apareció En otro lado Ahora Move esta puerta Se abre Se cerró otra vez Y entonces Ahora no abre Y esta También está cerrada Hay que seguir derecho Entonces Y esta que está aquí Cerrada Para acá Una pared Y esta si abre Oye, una música Una música Una música Pero ¿Qué coño? O freco ¿Y qué fue? Baker El líder Y aquí Esta camarita ¿Qué es lo que hace? Le tira foto Al tipo Desangrándose ¿Más cena? Vamos a mirarlo Ahí Ah, pero está como En un cuadro Señores Alas Ah, pero es que El tipo está detenido Como en un espacio Tiempo Señores Entró Al espacio Tiempo Esto se va a devolver También Es como Como ¿Cómo que se llama? El príncipe de Persia Que devuelve el tiempo Con las arenas También Mira los cerebros Y la vaina Volando por el techo Oh, freco Me la sangre Y toda la vaina Entonces aquí Ahí Alguien intentó Bloquear la salida Vamos a ver Pues hay que quitarlo Me imagino Míralo ahí Yipi Vamos a ver ¿Qué hay? No me van a dar Una pistolita Señores Una pistolita No me van a dar Para yo defenderme De lo que sea De lo que sea Vamos a ver Vamos Corre, corre, corre Corre, rápido Ay El teléfono El teléfono Hola Joder ¿Quién era? Una rica sádica Una risa sádica ¿Por dónde fue que yo vine? Ahora no me acuerdo Yo de por ahí derecho Entonces vamos a ver Aquí que hay una puerta abierta Y A ver Que hay aquí adentro ¿Verdad? No puede pasar Hay una mesa en el medio Para allá Está cerrado Y Entonces La opción es subir Vamos a ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí Ya hay clase Y Y Gran ¿Qué? Ya Gran ¿Qué es esto? Otro archivo Oye eso Vamos a ver Aquí ¿Qué hay? Oh Esa es la tipa La otra ¿Qué está pasando? La tipa Está 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 cerrado Bueno Por otro lado Hay que ir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mmm Y entonces Y eso cuadro Señores Miren Una boca Con sangre Ahí no hay nada Y Otra puerta Aquí Está cerrada También Y esta puerta Tan rara Con una cortina Por los lados ¿Qué hay ahí? Una mano Ensangrentada Con flor Y esto ¿Qué hay aquí? Una puerta Acá no hay nada No Cortina Cortina Cortinas Cortinas Espera Que me perdí Ok Aquí Está la puerta La puerta Llegó a otro lado Ahí es el tipo En la parte Uno ve un tipo Que se desaparece Mira Que se desaparece A sí mismo Ay El tipo Tiene una vaina Del tiempo Mierda Ok Si Así que yo estoy Y con el LS Desplaza Junto a una cobertura Ok Ahí viene el tipo Que no me vea Que no me vea Que me mata El tipo Es poderoso Ahí mi madre Y si yo Lo agarro por aquí Le doy su tablazo Ahora que no tengo nada No tengo Ni un lápiz Tengo yo Ni un lápiz Para defenderme Y este tiene la vaina La pitola Pero está vacía Y ahora Este ahí También Igual que el miembro De la equipa De búsqueda Diablo Lo rasguendo Ahora Esta puerta Aquí Bueno Anda un tipo Un loco Por ahí De quisiado Matando gente Bueno Tengo que ver Cómo salir de aquí Que salirí ahí Si Pero este es el mismo sitio Donde yo Estaba ahorita Mira el teléfono Ahí Pero está de otra forma Y ahora aquí Mira Hay mi madre Un ojo gigante Ah por eso Sigue caminando Para allá Un ojo gigante Ahí había Y para acá Aquí era que estaba La mesa Traviando la puerta Ay se cerró La malvada Ya la mesa No está ahí La mesa está Del otro lado Miren Un ojo ensangrentado Y aquí Cerrada Aquí Mira otro Papelito aquí De otra víctima Asesinada Freco Imagino que por aquí Cerrada Entonces por aquí Cerrada Entonces eso nada más Para buscar ese papelito Que viene Y esta Cerrada también Llama Llene sangre Está ahí Entonces vámonos Por el mismo sitio Que no hay nada Se parece al otro sitio Donde yo estaba Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?